Tú siempre creíste que te podías instalar de repente en mi vida Tú lo sabías desde aquella boda en que me conociste Tú lo sabías desde el primer beso allá en Quinta Avenida Tú siempre creíste, incluso cuando me escuchaste decir que nunca iba a enamorarme Y hablar del amor como de alguien que alguna vez quiso matarme Cuando fui un cobarde y en el primer mes quise alejarme Tú siempre creíste en este amor Y no te importaba si te lastimaba o sentías dolor Y así como dijiste, pasaron los años Y hoy mi único miedo es no decir suficiente vida cuánto te amo Déjame sacarte el dolorcito de los pies Déjame cantarte otra canción de buena fe Chucuchu con la cabeza a la hora de dormir Te voy a hacer todas las noches pa' que no te quieras Y no te quieras ir Ven a ver conmigo otro capítulo de Friends Creíste que me gustarían tus espaguetis Y ahora cuando los haces no paro de comer Quería hacer la música de mi vida Y ahora son para ti todas mis canciones Una casa junto siempre con girasoles Y no todos los años de vacaciones Creíste que conmigo te vestiría de novia Y ya te di el anillo en la torre Eiffel Creíste en este amor Y no te importaba si te lastimaba o sentía dolor Y así como dijiste Pasaron los años Y hoy mi único miedo es no decir suficiente vida cuánto te amo Déjame sacarte el dolorcito de los pies Déjame cantarte otra canción de buena fe Choco choco en la cabeza a la hora de dormir Te voy a hacer toda la noche pa' que no te quieras ir Ven a ver conmigo otro capítulo de Friends Mándame millones de Whatsapp cuando no esté Choco choco en la cabeza a la hora de dormir Te voy a hacer toda la noche pa' que no te quieras ir Y 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 es que son pa' ti Toda mi canción Toda mi canción